Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo con un vídeo un poquillo así diferente, de estos de los Sims 3 y bueno, en esta ocasión lo que os vengo a traer no es un legacy como he estado haciendo estos últimos días y estos últimos capítulos ¿vale? que ya van creo que 5 subidos, pero tengo 7 grabados o sea que vamos a ir haciendo nada, comentaros que me gustan un montón los comentarios que me ponéis en esos vídeos que me hace un montón de gracia y que parece que os divierte y eso o sea que eso a mí ya es lo que me vale porque yo me divierto un montón haciéndolos, la verdad pensaba que, bueno, no sé, que haría unos cuantos y ya está, ¿no? pero no, no, quiero que mi Sim se haga mayor y quiero ver cómo se muere que aún no me ha pasado nunca desde que juego a los Sims, nunca me canso antes y lo dejo y bueno, ahora con todos los niños que tengo ahí en casa bueno, no os doy más información pero, pero que cuesta, cuesta entonces hoy vengo a traeros la opinión que tengo del último juego de la última expansión de los Sims 3, movida en la facultad y bueno, deciros que me gustan muchísimo más que quizá algunas anteriores si queréis ya os haré también opinión de las demás expansiones pero esta tiene muchas más cosas, tiene mucho más contenido así interesante a razón del precio que tiene, ¿no? porque, a ver, baratos no son los juegos y yo los tengo todos originales que eso es, me lo habéis preguntado muchas y yo, la verdad es que las cosas que me gustan mucho, mucho, mucho las compro originales quizá otras muchas no, también os lo digo pero las cosas, por ejemplo, CDs de un grupo que me guste mucho, mucho, mucho lo compro original por ejemplo, pues Malú o para las que escuchéis música en catalán pues Laxambusto, estos también los compro siempre en catalán bueno, en catalán, originales y los juegos de los Sims, es lo único lo demás, pues no, porque tampoco podemos a tanto, ¿no? pero el juego cuesta unos 36 euros, 36, 39, por ahí por ahí, 40 y lo compré en un sitio de estos, un Wharton, creo que se llama vaya, tipo Media Mark y así entonces, me he ido apuntando cosas que sé que salen en el juego para que no se me olvidara nada por si me veis mirando para abajo que es que tengo la chuleta ¿vale? y me he apuntado, por ejemplo las cosas buenas que tiene el juego así que digas, a ver, ¿vale la pena comprarlo o no? yo diría que sí, ¿vale? por ejemplo, por... por el tema de la universidad, ¿vale? que es lo típico de este juego y lo primordial que han sacado así, ¿no? pues es bastante así, no me acuerdo si es similar al de los Sims 2 que salió universitarios, creo que se llamaba y está súper bien porque puedes escoger carrera puedes escoger créditos puedes escoger, o sea, cuántos créditos y durante... o sea, un semestre, dos semestres, no sé qué, ¿vale? y puedes elegir carrera de comunicación carrera de medicina y ciencia, creo que se llama carrera de educación física de empresariales y... no, periodismo no, porque entra en comunicación creo que me dejó alguna pero ahora mismo no sabría... no sabría deciros, ¿vale? pero... eso lo puedes escoger todo puedes hacer fiestas diferentes a las habituales puedes hacer la fiesta de la hoguera una fiesta de intercambio de regalos que yo he hecho la de intercambios de regalos y la de hoguera y la de intercambiar regalos me encanta porque es muy divertido se reúnen todos así al lado de un montón de regalos en una habitación cualquiera de la casa y se ponen ahí a abrir regalos, ¿no? cada uno, entonces ves la cara de uno que hace ¡qué asco de regalo! luego otro ahí... ¡oh, qué bien, no sé qué! y así, es divertido y curioso y luego la fiesta del barril que yo aún no sé dónde encontrar el barril si alguien lo sabe que me lo diga en comentarios porque no tengo ni idea lo he buscado por todas partes y se ve que pueden beber así al revés rollo Homer Simpson y no tengo ni idea no sé dónde está luego puedes hacer el beso este que os ha gustado tanto de Miss Legacies el beso de aquí te pillo, aquí te mato que es súper divertido porque la sim la hace así le succiona y luego el otro si... está así receptivo pues la coge en los brazos y la hace así, ¿no? y le pega otro beso y es muy muy divertido ¿qué más? puedes hacer grupos sociales hay... o sea, pertenecer a grupos sociales si hablas mucho con un chico que sea de los rebeldes pues tú te haces rebelde, ¿no? y vas adquiriendo puntos están los rebeldes los deportistas y los empollones que a veces puedes tener un poquito de cada uno, ¿vale? dos puntos de rebeldes uno de deportista depende con la gente con la que te muevas y luego tienes un smartphone si rollo... pues Samsung Galaxy o iPhone o tal muy mono para... puedes crear un blog pensaba que lo del blog era un poco diferente, ¿vale? porque también hay un deseo de toda la vida referente al blog pero bueno está bien, está bien puedes enviar mensajes así con insultos mensajes de texto puedes enviar mensajes tórridos que yo le envié uno a mi... a uno de los novios que tiene esa mujer en mi legacy y vino enseguida a casa ahí para tiki-tiki y dije jolín madre mía si es que se lo acabo de mandar ¿sabes? no sé puedes enviar mensajes amistosos navegar por internet bueno, un poco eso, ¿vale? y me gusta mucho y me parece que es una... que es una... ¿cómo se llama? ¡ay! una expansión que está súper bien por el precio que tiene ¿vale? que esta sí que vale la pena a lo mejor alguna de las que he tenido he dicho pues quizá no vale la pena ¿no? para solo esto esta tiene muchas más interacciones mucho más... el entorno universitario pues puedes levantar la mano en clase te puedes quedar ahí sobado en clase bueno, un montón de cosas yo pensaba solo se ve el sim cuando está dentro de las conferencias cuando está dentro de clase, clase no se ve y eso quizá pues sería una pega pero bueno en verdad mejor porque los trabajos estos las profesiones que tienen como bombero estilista no sé qué que tienes que ir al trabajo y ves todo lo que pasa y no sé qué no sé cuánto al final me acaba mensaje me acaba aburriendo y a veces prefiero médico no sé qué que va a trabajar yo pongo que trabaje duro y vuelve a casa y nada pues eso sería todo espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo